Descubre las 6 mejores mochilas pequeñas para mujer casual. Estoy muy contenta con mi compra de la mochila Miss Lulu para mujeres. El material de nylon impermeable hace que sea perfecta para cualquier clima y para llevar mis pertenencias de manera segura y seca. Además, el bolsillo antirrobo en la parte posterior es una característica adicional muy valiosa en sitios concurridos. La mochila tiene una apariencia elegante y versátil, lo que significa que puedo usarla tanto para fines de moda como para llevar libros y artículos escolares. En general, es una mochila duradera y asequible que se adapta a cualquier estilo de vida. Acabo de comprar la Lovebook Mochila Portatil Mujer y estoy muy contenta con ella. Es espaciosa y cabe mi ordenador de 15.6 pulgadas sin problemas. Además, es impermeable y antirrobo, lo que me da tranquilidad al llevar mis dispositivos electrónicos en ella. Me encanta la carga USB incorporada, ya que puedo cargar mi teléfono mientras estoy en la universidad. El color khaki beige es muy elegante y combina con cualquier outfit. La uso para el trabajo y también para viajes cortos, es realmente cómoda y práctica. La recomiendo altamente. He comprado la mochila desigual back, guión bajo de jabú sumi mini y estoy absolutamente enamorada de ella. El tejido es de alta calidad, y los detalles y colores llamativos hacen que sea una pieza única y elegante. Lo que más me gusta es que es lo suficientemente espaciosa para llevar todas mis cosas, pero no demasiado grande para abrumar mi figura. Además, el diseño de la mochila es muy funcional, con múltiples bolsillos y un cierre seguro. La recomiendo encarecidamente si estás buscando una mochila de calidad y con estilo. Estoy encantada con mi nueva mochila UVA IMAX de cuero sintético. Es muy cómoda de llevar, debido a su diseño y tamaño que se adapta perfectamente a mi espalda. Además, tiene suficiente espacio para guardar mis cosas de uso diario en su interior. Me gusta especialmente su estilo moderno y elegante, que me permite llevarla tanto a la oficina como a salir a caminar los fines de semana. Definitivamente recomendaría esta mochila a cualquier mujer que busque una combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Hace poco compré la mochila bolso para mujer de Lois, y debo decir que estoy más que satisfecha con mi compra. Aparte de ser un bolso muy lindo y estiloso, es muy cómodo y práctico para llevar en mi día a día. Tiene varios compartimentos y bolsillos para guardar mis cosas. Además, la calidad del material es excelente y duradero. Es perfecto para llevarlo a la universidad o al trabajo, y para salir de paseo los fines de semana. Lo recomiendo sin duda alguna. Recientemente adquirí la mochila solidee jean azul, y no puedo estar más contento con mi compra. Es perfecta para llevar mis cosas del día a día, y su tamaño de 24x12x29C, es justo lo que necesito. El diseño en denim es muy moderno, y se ajusta perfectamente a mi estilo casual. Además, la calidad de los materiales y la confección es impecable, por lo que sé que me durará mucho tiempo. La recomiendo a cualquier persona que busque una mochila para uso diario o de ocio. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.